Bueno, señores, tengo la carta de la magistrada Miriam Germán, por favor, voy a leerle, de hecho he mandado también el texto, dice En relación a la rueda de prensa ofrecida por el magistrado Jan Alay Rodríguez el día de 12 de marzo del 2019, los aspectos relativos a sus modales y el trato dado a mi persona pueden ser sujetos de una disculpa como la que él ofreció, pero los aspectos de violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y el procedimiento establecido para las protecciones son cuestiones políticas y de institucionalidad, las cuales entiendo no admiten disculpa alguna. El debido proceso es una garantía constitucional la cual permea todas las materias. En mi caso, el magistrado Rodríguez procedió a realizar cuestionamientos de una forma vasallante y ante mi desconocimiento me colocó en una posición de indefensión y cuando hablamos del debido proceso hablamos también del derecho de defensa. No me considero exenta de ser cuestionada, pero entiendo que hay formas y procedimientos establecidos para dichos cuestionamientos. Si bien entiendo que el magistrado Rodríguez hizo bien en inhibirse y disculparse por sus acciones, resulta difícil aceptar unas disculpas que justifiquen las acciones por las cuales se está disculpando y vuelve a repetir sus acusaciones. Si el procurador entiende que debo no formar parte de algún proceso, él tiene las vías procesales para recusarme. Entiendo que cuestionarme de esa forma en una evaluación de mi desempeño ante el Consejo Nacional de la Magistratura no es la vía idónea. Creo que ni el procurador ni su subalterno, el señor Bolívar Sánchez, alcanzan a comprender la posición de riesgo que me colocaron tanto a mí como a mi familia al revelar informaciones personales sobre mi domicilio, mi número de teléfono, los lugares que frecuento, como por ejemplo Cuesta Centro del Libro en Televisión Nacional. Infantil, que esa información se la facilitó un anónimo. No sé de nadie, a no ser él, Bolívar Sánchez, que tengan los recursos para seguir personas en escenarios tan diferentes. Espera un momentito que sigo con la segunda carta. Son dos partes. En la condición de mi hijo Orlando Emilio López Germán, que no suele comprender la maldad y la miseria de algunos, que como madre para mí fue un agravio terrible, escuchar varias veces en tono despectivo que se me reclamaba sobre el patrimonio de mi hijo con capacidades diferenciadas, el cual es interdicto y que nunca ha trabajado, y acusarme de estar utilizándolo como testaferro, cuando previamente todas las explicaciones relativas a mi patrimonio están contenidas en mi declaración jurada, la cual se encuentra a disposición del público, estas acusaciones fueron hechas sin siquiera tomarse la molestia de indagar quién era el padre de mi hijo y cuál fue el monto heredado en la sucesión de él y de su hermana. Comprendo la importancia de la transparencia en un proceso vital como lo es, la escogencia de los jueces que formarán parte de la Suprema Corte de Justicia y que como servidora pública no estoy exenta de ser cuestionada, pero hay un procedimiento establecido para estos cuestionamientos en el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Reitero que mi única expectativa en el contexto de este proceso es ser evaluada de forma justa, acorde a mi desempeño, el cual se encuentra demostrado en los insumos proporcionados a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Doy gracias a Domingo Brito Polanco, uno de mis abuelos, persona culta y refinada, quien participó activamente en mi crianza y me enseñó que el rencor es un huésped ingrato que se come al que lo alberga. Miriam Germán Brito, esta es su carta. Vengan conmigo para recibir a Rosario Espinal. Rosario, bueno, aquí está la respuesta de Miriam. Está la declaración anoche del Procurador General de la República que origina que se vayan dos de los consejeros y que Reinaldo Várez Pérez muestre su desagrado desde ese mismo momento hasta su cuenta de Twitter. Obviamente está la figura del Presidente de la República que en estas últimas horas se ausenta y no ha dicho nada. Me gustaría, tomando en cuenta la limitación de tiempo, no hacerle muchas preguntas yo, sino que usted haga una valoración de lo que aquí ha acontecido y de lo que significa incluso para el Presidente de la República. Bueno, yo soy de las asombradas, como hay muchas otras personas, con lo que ha hecho o no ha hecho el Presidente de la República. Esto no es un juego, esto no es trivial, lo que ha pasado es muy importante y lo que ha pasado, además de ser muy importante porque ha sido violatorio ante las Cámaras, ante los Presidentes de todos los poderes, lo que ha hecho el Procurador realmente es indigno, inadecuado y para usar un término popular, chapucero. Entonces, ante esa situación, vuelve a repetir lo mismo en su declaración de anoche. O sea, no fue una disculpa, fue justificarse y justificar lo que hizo. Entonces, si inadecuado fue lo primero, más es lo segundo. Entonces, yo creo que desde el lunes 4 de marzo he planteado que lo único que procede es la destitución del Procurador. No hay de otra. ¿Por qué no lo han destituido? Bueno, uno puede tener varias hipótesis, pero independientemente de cuál sea la razón, este tollo que se ha armado en torno al Consejo Nacional de la Magistratura de quien el dueño de este tollo ahora es el Presidente de la República. El Procurador puede ir y venir, el Procurador no es un funcionario electo, puede pagar un precio personal, profesional, pero no va a pagar un precio político propiamente y mucho menos político electoral. Creo que el Presidente Medina o no encuentra a quien nombrar, que podría ser una posibilidad y por eso no lo ha destituido, o realmente piensa que la opinión pública no cuenta de mucho y que es posible ignorarla. Si es el segundo caso, creo que se está equivocando. El gobierno y el PLD vienen perdiendo apoyo en las capas medias urbanas desde el año 2017, precisamente por el escándalo de Brecht y todos los otros que le siguieron. Entonces, si no actúa con voluntad, con firmeza para enderezar esto, el precio político quien lo está y lo estará pagando es el Presidente Danilo Medina y con justa razón. Hay algo que decía Nubia Piera y quiero recuperar a Nubia Piera, por favor, es el video número 7. Ella hizo un comentario bastante amplio y hablaba de la responsabilidad del Presidente en este caso. Me gustaría ir por esa línea también, o sea, no solo las consecuencias de asumir que el Procurador General de la República hace estos actos y el Presidente parece ajeno y paga las consecuencias, sino la pregunta de si el Presidente era parte o no. Vamos a ver lo que decía Nubia. Aquí yo creo que hay que llamarle la atención al mismo Presidente de la República, Danilo Medina, que permitió esto, no solo como Presidente de la República, sino como Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Que viéndolo ahora, uno dice, ¿qué hace un Presidente de la República oyendo e interrogando jueces? En otros países eso no sucede, países desarrollados. Eso es solo una mera forma de control y de presidencialismo. No hay duda de eso. Eso habría que replanteárselo. Si no, este paréntesis, volvemos al tema de cómo el Presidente de la República permitió este atropello. Lo permitió porque realmente mandó hacer eso, fue parte del plan, o solamente lo permitió porque desconoce absolutamente los reglamentos. Las dos cosas son pecaminosas y peligrosas. ¿Cómo uno le pide al Presidente que suspenda al Procurador? Porque yo le pediría al propio Presidente que se suspenda él, o que pida disculpas. No solo a Nubia Germán diciendo, lamento mucho que haya sufrido este proceso. No, 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 así no. Diciendo que su Procurador falló, que él falló también como Presidente de esa Comisión, de ese Consejo, que permitió un atropello a un ciudadano. Por eso es que los Presidentes no se pueden mezclar en esas cosas. Los Presidentes deben estar por encima de esa situación, perdiendo su tiempo, interrogando para después poner a los jueces que ellos quieran, porque todo es así. Es todo un hallante, un circo. Pero hay una espinita, que es Miriam Germán. Una mentira trae otra mentira, y se enreda tanto la cosa como está enredada en este momento, que va a ser difícil que queden con la cabeza en alto. En otros países, en otro país, en otra ciudad, en otro país con desarrollo institucional, eso ya sería tan grave, pero tan grave que no solo se estuviera pidiendo la destitución del Procurador. O sea, que el Presidente de la República se sienta ahí, y no se conocen los reglamentos. Para dirigir ese Consejo, no sabe hasta dónde pueden llegar. El Procurador nunca le dijo, señor Presidente, tengo unas cartas ahí que voy a decir que son anónimas, porque todo es malo. Si el Presidente aceptó eso, es malo. Si el Presidente no sabía cómo iban a plantearlo, pero sí lo iban a plantear, es malo. Y si el Presidente no sabía qué iban a plantearlo, es peor. Está planteado así. En los tres escenarios parece que queda malo. Totalmente. Como decía yo anteriormente, ya esto no es un asunto del Procurador. Esto tiene una magnitud ya inmensa, y entonces el único que puede actuar, el único que puede enmendar en este momento, es el Presidente de la República. Y mientras más días pasan, mayor es la responsabilidad que él tiene, ante esta situación. El Consejo Nacional de la Magistratura, en la situación que hay actualmente, ni siquiera está en capacidad legítima, ante la población, para funcionar. Y mucho menos, con el Procurador actual, sentado en ese Consejo. Si el Presidente no lo ha entendido, es sumamente lamentable. Tendría entonces una visión muy corta, de lo que son los procesos legales, el cumplimiento de la ley, y el cumplimiento de los reglamentos. No creo que el Presidente no conozca eso. Ese no es el asunto. O sea, yo creo que realmente, el Presidente, por alguna razón, hay personas que dicen, bueno, es que el Procurador es que maneja el caso de Brecht, y no lo pueden quitar por eso. Bueno, debe haber otras personas en este país, que podrían manejar el caso de Brecht. que si le debe favores, pero bueno, se debería hacer al revés. El Procurador, en todo caso, debería de darle favores al Presidente. O sea, tú puedes ir con la lista de razones. Incluso, incluso, si el Presidente lo mandó, o está detrás de eso, incluso así, ya el Presidente está pagando un costo político. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto capital político está el Presidente dispuesto a perder en esta lucha? Yo le pregunté a Miriam Hermann, se lo preguntamos cuando la entrevistamos, si ella esperaba que el Presidente destituyera al Procurador General de la República. Y se lo preguntamos por la gente, las voces que han salido a hacer eso, y ella dijo que no lo creía. Se le preguntó si consideraba que lo que se había producido era suficiente para que se produjera una destitución. Y ella dio una respuesta, dice, eso depende de la ética del gobernante. El Presidente de la República ha echado para atrás procesos, a veces, cuando ha sido cuestionado. Sin embargo, en este caso, ni siquiera se pronunció dentro del Consejo, permitió que pasara, guardó silencio, podría decir, bueno, se sorprendió, se atortojó, como dice la gente. No es lícito que un Presidente se atortoje, pues se supone que está formando para eso, pero bueno, se atortó el Presidente. Pero pasó un día, pasó otro, pasó otro, y ayer viene el Procurador y ratifica, y dice que no ha violado los reglamentos. Así las cosas, uno se pregunta, bueno, que ya esto no es solo el costo político, es el material del que esté hecho. Es que todo le resbala, no le importa. Es que realmente cree que así se puede hacer la cosa. O sea, hay muchas preguntas que quizás uno no se las formulaba antes que comienzan a surgir. Aquí hay una tradición de que los presidentes no quieren responder a las presiones sociales. Eso es muy viejo aquí. No es de ahora. De hecho, Medina, hasta cierto punto, en el pasado, ha dado algunas respuestas cuando ha habido una presión popular. Pero no es común que los presidentes lo hagan. Ahora, yo creo que hay momentos de riesgo político donde los políticos reaccionan. Los políticos son animales políticos. Es decir, tienen un instinto, un olfato. A veces se les va. Yo creo que hay dos momentos que yo quiero señalar ahora. Leonel Fernández nunca entendió en el 2010 la importancia del 4%, del movimiento del 4%. Se resistió a asignar el 4% para la educación en el presupuesto del 2011. Y Leonel Fernández al día de hoy, desde mi punto de vista, paga todavía por haberse resistido al 4%. Él gastó mucho capital, malgastó mucho capital político argumentando en contra del 4%. Y creo que eso lo llevó hacia abajo. Creo que Danilo Medina está ahora en una situación similar y está en una situación similar en un tiempo muy complicado porque él tiene poco espacio para manejarse y para maniobrar. Entonces, el presidente Danilo Medina tiene que entender que hay un segmento muy grande de capas medias que está muy indignado con lo que pasa. Y esto trasciende el caso de la magistrada Germán. Lamentablemente, ella ha sido la figura que ha sido atacada, que ha sido realmente vulnerada en términos de sus derechos. Lamentablemente, ella ha sido la figura. Pero Miriam Germán puede irse feliz a ser miembro otra vez de la Suprema o a ser jubilada e irse a su casa. Porque uno tiene que ver la cosa en perspectiva. Si dentro de 10 años una universidad va a establecer una cátedra importante en una carrera de derecho sobre la justicia dominicana y le quiere poner un nombre, el nombre que le pueden poner es Miriam Germán, no es Jean Alain Rodríguez. Cada quien tiene que verse en la historia en función de lo que es su trascendencia. Las personas que tienen un ojo corto llegan muy corto, llegan a muy poca distancia en la vida. Y en este caso, Miriam Germán tiene ya un historial, tiene un historial acumulado, una mujer de 70 años. Ella puede incluso aguantar lo que ha aguantado porque no es fácil remover ese árbol. Porque ella tiene una historia construida en la sociedad dominicana. Y por eso indico, ella es una mujer que le pueden poner a una cátedra en una facultad de derecho su nombre y todo el mundo va a estar contento. O algo parecido. Lo mismo no es el caso de un joven procurador de la República que se muestra irreverente ante esta jueza. Y en el medio de esa situación está el presidente de la República que es el único en este momento que puede actuar para interesar las cosas. Si el presidente no actúa las cosas van a seguir. Y si no actúa de manera contundente las cosas van a seguir muy torcidas y el Consejo Nacional de la Magistratura no tendrá credibilidad para evaluar los ochenta y tantos que quedan o los que sean que finalmente queden para entrevistar y mucho menos para anunciar quiénes van a ser los miembros de la Suprema. Me voy solo un minuto. Obviamente esto no es un problema de la oposición cuestionando un proceso. Se ha dado un quiebre. Hemos visto a Reinaldo Párez Pérez incómodo con lo que ocurría escribiendo públicamente. Porque ya nadie quiere cargar con este problema. El problema es que los políticos no es una cuestión de la oposición nada más. Es una cuestión de que ya los mismos peledeístas la vicepresidenta habló Reinaldo Párez tuiteó o sea ya los mismos peledeístas no van a querer cargar con este problema que se ha creado. Es entendible. Rosario muchísimas gracias por estar. Qué pena que no podemos seguir hablando con usted. Me gusta hablar mucho pero usted sabe que el tiempo es limitado. Ahora señores le sacamos el jugo a esta hora. Nosotros le sacamos el jugo diciendo la cosa como es. Gracias Rosario Espinal gracias a Mari Cantizano y a Roberto Santana que estuvieron en el día y se ponen a pensarlo y es cantidad de materiales. lo dejamos todo en nuestro canal de YouTube gracias a los que han entrado porque de verdad que lo están compartiendo y yo les digo mi agradecimiento cada día. Nos encontramos de nuevo mañana aquí. Mañana tenemos otro programa similar. Hasta mañana.